La reina Doña Sofía ha inaugurado en la localidad valentina de Aguilar de Campo la XXIII edición de las Edades del Hombre que bajo el título Mons Day, la Montaña de Dios, podrá visitarse hasta el mes de noviembre. Acompañada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, entre otras autoridades, Doña Sofía ha recorrido toda la exposición que está distribuida en dos sedes, la Ermita Románica de Santa Cecilia y la Colegiata de San Miguel, más de 120 obras de autores de la relevancia del Greco, Pedro Berruguete, Goya, Alejo de Bahía, Gregorio Fernández o Gil de Siloé. El obispo de Palencia, Manuel Herrero, ha explicado el tema de esta exposición, La Montaña de Dios, y ha destacado que en muchas religiones la montaña es el lugar de la máxima cercanía y encuentro con Dios. Esta exposición es una llamada a descubrir lo más íntimo de nuestro ser, de la creación y de la revelación, la presencia de Dios que viene a nuestro encuentro para cubrirnos con su sombra. Es una invitación a alabarlo, a escucharlo y a construir el futuro desde un amor que desde él y con su espíritu se hace servicio solidario para todos, particularmente para los más necesitados y descartados. Una de las novedades de esta edición es el epílogo expositivo, que invita al visitante a conocer los templos del entorno, magníficas joyas del patrimonio cultural, el llamado románico norte. La Junta de Castilla y León organiza la exposición junto con la Fundación Las Edades del Hombre y apoya la muestra con una aportación superior a los 2 millones de euros.